Bien, ahora sí. Gracias. Entonces, nosotros podemos ver que la solución de este ejercicio era básicamente hacer este producto de 10 por 9 por 8 por 7 por 6, que da 30.240. Y vamos a ir viendo, tanto ahorita como en los ejercicios anteriores y los que vienen más adelante, que este producto de números consecutivos hacia atrás, lo estamos ocupando bastante. Así que hay una forma de resumir esa multiplicación. Y es introduciendo la noción y la definición de un factorial de un número entero no negativo. Entonces, para un entero N mayor o igual que 0, vamos a llamar N factorial, y vamos a estar escribiendo como así, N como un signo de admiración. Y pues, eso de N factorial lo vamos a definir como sí. Cuando N sea 0, el factorial de 0 va a ser 1. Entonces 0 factorial va a ser 1. Y cuando N sea mayor o igual que 1, entonces el N factorial lo vamos a definir como el producto de todos los números enteros positivos, desde N hasta 1. Entonces, ya vimos que el de 0 factorial es 1. 1 factorial, entonces, sería únicamente 1, porque los números enteros entre 1 y 1, pues solamente es el 1. Bueno, de ahí, el 2 factorial sería 2 por 1, que es 2. 3 factorial sería 3 por 2 por 1, que es 6. 4 factorial, que sería, pues, 4 por 3 por 2 por 1, que sería 24. Y, bueno, en sí, 5 factorial sería 120, y así podemos ir calculando todos esos números. Punto es que este, este factorial es una función que va creciendo bastante rápido. Si se fijan aquí, el resultado para 10 factorial ya son 3.600.000. Que, de hecho, y lo menciona el libro y me pareció bien, bien curioso, que esta cantidad, o este número, es la cantidad de segundos que hay a lo largo de 6 semanas. Y 11 factorial, que sería multiplicar esto por 11, es la cantidad, es más de la cantidad de segundos que hay en todo un año. Bueno, y el 12 factorial, es más de lo que, es más segundos de los que habría en una década. Y el siguiente, que sería 13 factorial, es más de los, son más segundos de los que habría en un siglo. No sé, solo para que se damos una idea de qué tan rápido va creciendo esta cantidad. Igual, muy común, bueno, cuando nosotros trabajemos con números así, explícitamente, con los resultados, probablemente no pasemos de 10. Y cuando necesitemos factoriales más grandes, solamente los vamos a dejar expresados. Por ejemplo, en el, vaya, en el de la carrera. Supongamos que no solamente vamos a dar premio a los primeros 8, sino que se van a dar a todos, a los 30. Entonces, la cantidad de formas de dar los premios hubiese sido 30 por 29, por 28, por 27, y así hasta llegar a 1. Bueno, pero en lugar de escribir todo el resultado, que probablemente nos va a llevar bastante espacio a escribirlo, simplemente lo podemos escribir como 30 factoriales. La respuesta era 30 factoriales. Y ya, ahí no, no hay nadie que le diga no es eso. Es 30 factoriales y es 30 factoriales. Entonces, cuando ya empecemos a utilizar así multiplicaciones grandes, es mejor dejarla como factorial, siempre que sean así consecutivamente. Ahora, aquí hay algo que creo que no lo, que no lo coloco en la presentación, pero que sí es bastante interesante. Y es que, vean que, bueno, va a ser deductivamente primero. N factorial es el producto, bueno, suponiendo que no es 0, ¿verdad? N factorial es el producto de todos los números enteros desde N hasta 1. Ahora, si ignoramos por un momento esta cantidad de aquí, el de N por, incluso lo voy a poner así. Ignoramos por un momento esta parte de aquí. Entonces, ¿cuánto sería, o cómo podríamos llamar a esta cantidad? N menos 1 factorial. Sería N menos 1 factorial, ¿verdad? Entonces, yo a todo esto lo puedo... A todo esto de aquí... Yo lo puedo denotar... N menos 1 factorial. Y lo tengo que poner entre paréntesis porque si no me quedaría como la cantidad N menos 1 factorial. Es solamente N menos 1. Así que, si van a hacer una operación, si va con paréntesis. Y, ya puedo quitar esto. Entonces, vean que nos queda una propiedad interesante. Y es que N factorial se puede escribir como N por N menos 1 factorial. Y eso es algo que vamos a estarlo haciendo bastantes veces con la parte de permutaciones. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Igual, como ya no da chance para la siguiente clase, lo voy a... Lo voy a agregar acá. Pero para que lo vayan viendo. Entonces, ¿no también? Sí. Hasta aquí vamos a dejarlo por hoy con la definición de factorial. Entonces, para que quede constancia y ustedes lo sepan, las siguientes clases van a ser el lunes y martes de la otra semana. Es decir, exactamente el 21 y 22. Dependiendo de cómo avancemos, no va a hacer falta que haya clases 23, pero 21 y 22, seguro. Entonces, gracias, Denise. Dígame, Johnny. Esta diapositiva va a estar en el campo, ¿verdad? Sí. Ok. Yo, bueno, al principio pensaba hacer una diapositiva por cada tema, pero creo que va a salir mejor hacer una sola diapositiva. O sea, que aquí vamos a tener todos los temas desde el principio y le voy a llamar unidad 1. Y la voy actualizando cada clase. Aquí van a tener todo lo de antes, todo lo que hicimos. Y divido por temas aquí en la parte de arriba para que ustedes lo puedan ir viendo. Pero sí va, todo esto va a estar subido todo el tiempo. Después de cada clase lo voy a actualizar. ¿Li? Sí. Este, actualizar se refiere que va a estar resuelto. O sea, no solo va a estar el ejercicio, sino que va a estar resuelto. Bueno, con actualizar me refiero a que la presentación esta que están viendo, al principio, o la que está subida en el campus, llega hasta aquí. Ajá. Ah, agregarle más ejercicio. Sí, yo le voy agregando el resto de, el resto de lo que vaya, lo que hayamos viendo cada clase. O sea, en la de hoy va a estar agregado todo esto de acá. De hecho, va a ir un poquito más porque tenía pensado dar esta parte de permutación, pero como no me quedó chance, entonces ahí lo van a tener para leerlo y igual solo era una diapositiva más. Gracias. Bueno. Entonces, bueno, ya por tiempo vamos a ir dejándolo hasta aquí, ¿verdad? Y vamos a continuar el lunes 21 y también el martes 22. Gracias, Cristian. Gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias.